¡Eivor! ¿Quieres un reto? ¡Eivor! ¡Mata lobos! Mira mis cazuelas Están bien firmes Es imposible romperlas desde aquí, ¿no? No lo es, Brozir Se romperán si lo quieren mis armas ¿Después de beber tanto hidromiel? Si lo consigues, habrá recompensa Abre bien los ojos o te lo vas a perder, borracho insolente ¡Sí! ¡Eso es! A ti no hay reto que se te resista, mata lobos Exactamente Un desafío, niño Muy bien, muy bien Toma lo prometido Ahora disfruta de la fiesta ¡Mirad! ¡Finire! ¡Está en el tejado! El jabalí representa la fertilidad ¿No lo sabías? Frey también ¿A dónde quieres llegar? Te admiro, Eivor Tu desempeño en combate Tu gran personalidad Tus múltiples habilidades Pero me pregunto Si no tendré yo alguna cualidad que puedas admirar también Hasta el más simple puede enseñar algo Sea consciente o no de la lección que imparte Sí, sí Pero podría enseñarte algo con mi espada del amor Dímelo sin rodeos, lanza brava ¿Quieres yacer conmigo? ¿No es así? Así es ¿Me acompañarías a un lugar algo más cómodo? ¡Sí! Una buena espada del amor es rara de ver Yo te sigo Cojan Chale Dioses Esto se merece un par de versos de una canción de escaldo Lo recordaré siempre, Eivor Hostia, es de colés Hostia, es de colés Hostia, es de colés Hostia, es de colés Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vino para un buen gorrino! ¡Ven aquí! ¡Vino para un buen gorrino! Y las noches eran negras para siempre, jamás. ¿Te encuentras bien? He vuelto a acariciar la gloria. Y ha estado bien. Me alegro de oírlo. Ahora... Siempre me había sentido como Skull o Hati, pugnando por realizar los deseos de Halftan. Pero ahora que ha alcanzado el sol y la luna, ahora... no sé qué hacer. Puedes dejarlos ir y navegar a orillas lejanas. Mi Dracar está en el Valhara. ¿O se te ha olvidado ya, pirómana? Buen punto. Venga, voy a llevarte a tierra firme. Todo me da vueltas. ¡Eres muy fuerte! Y tú muy grande. Toma. Se ha comido todo el suelo. Lo siento mucho, Eivor. Debería estar feliz por este último momento de gloria. De hecho, lo estoy. Gracias. No va a ser la última. No la última. Ya nos hemos divertido bastante. Iré a ver cómo está Oswald. Eivor, voy a hablar a nuestros invitados y me gustaría que estuvieses. Está siendo una ceremonia estupenda. ¿Te has divertido bastante? Quiero oír cómo te diriges al reino. Bien, ven, pues. Acompáñame. Amigos y honorables invitados, hemos superado una temporada complicada en la que todo parecía en pérdidas y sufrimiento. Pero lo que nos une no es el conflicto, sino la compasión. Inclinémonos por la compasión, aunque nuestros enemigos nieguen sus bondades. Así que, amigos y vecinos daneses, gracias por el valor mostrado durante nuestros esfuerzos colectivos. En cuanto a mis correligionarios cristianos, vivamos según el ejemplo de nuestro Señor. Luz en las tinieblas. Veo ante mí el futuro de Anglia Oriental. ¡Aquí mismo! En vosotros, daneses y sajones, por igual. ¡Por el futuro! Necesita mejorar sus insultos. Pero el rey es un valiente. ¡Y por Eivor! Pues sin su ayuda, nada hubiera sido posible. En el nombre de Anglia Oriental, sea este aro testimonio de nuestra lealtad al Clan del Cuervo y respeto por su ayuda. Comparte tu sabiduría con nosotros. Detesto regodearme en los triunfos ajenos, pero puedo afirmar una cosa. Anglia Oriental está a salvo. Bajo su protección, bajo su guía y bajo su ala. El buen rey Oswald os protegerá durante muchas lunas venideras. ¡Por Oswald! ¡Escal! 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 ¡Atención todo el mundo! ¡Comienza la carrera nuptial! ¡Tenéis que dar esquinazo a la novia y al novio! ¿Para qué? ¡Quieto todo el mundo! ¡Preparaos para la carrera nuptial! ¡El rey y la novia contra todos! ¡Sí, rey! ¡El! ¡El! ¡Ah! ¡Oh! ¡He trasquilado las ovejas que dejaste cuidándome! ¡Oswald! ¡Rey de los follacabras! ¡Da la cara! Ahora sí que hay que matarlo, ¿no? ¡No! ¡Te desafío! ¡Yo acepto! ¡Sin cuadrados! ¡Solo sangre y sudor! ¡Está herido, pero aún así no bajes la guardia! ¡Zangemos esto! ¡Voy a ser tu ruina, Sajón! ¡Te lo quitaré todo! ¡No! ¡Voy a ser tu ruina, Sajón! ¡Ah! 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 ¿Debería un rey tener piedad de alguien tan maligno y tan cruel? No te daré la satisfacción de una muerte, pues mi Dios prohíbe tal barbarie. Por eso, de ahora en adelante, eres un prosgrido. ¡Has vencido! ¡Mi vida es tuya! ¡Tu vida es de Dios! ¡Ah! ¡Ahora vete! ¡Abandona mi reino y no regreses! La religión de este Sajón no la entiendo. Oswal es como una moneda clemente por una cara y valerosa por la otra. Hay pocos como él. Sajón o danés. ¡Qué cosa tan rara! Coraje y contención como nunca había visto antes. A pesar de lo sucedido, del caos que desató Rued, Oswal ha encontrado razones para indultarlo. Algo muy extraño. Algo extraordinario. ¿De qué fuente interna brota esa bondad? Me encantaría saberlo. A pesar de haber concluido mi misión, elijo Anglia Oriental. Lucharé por ti, mi rey. Lucharé por ti, mi rey. El rey. Ok. Parece que el viento me lleva de vuelta a Randy Debo darle la buena noticia Pero todavía no Porque hay muchísimo que hacer No, 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 no No, no Vale No, 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 no No, 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 no A ver, tiene toda la pinta de que hay una zona más profunda Despliega las alas, Sini No, 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 no No, 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 no Vale. No sé ni qué eres. Ah, no lo dejo. No sé ni qué eres. No sé ni qué eres. No sé ni qué eres. ¿Qué pasa? ¡Gracias! Bastante easy, ¿no? Vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ni te muevas! ¡Oh, si no que...! ¡Gracias! ¡Chao, chao! Vale. Vale.